¿Cuál es la lectura en dos vías? El tipo de lobby que se da de guatemaltecos en los Estados Unidos, han habido lobbies de un tipo, lobbies de otro, generando algún tipo de información y eso hace ver la importancia que este país tiene para los Estados Unidos. Es un diputado, lógicamente de una u otra forma pues el Congreso de la República debe amar a reflexión, sin embargo han habido de todo tipo de funcionarios, del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, personas, así es que Estados Unidos tendrá el saber por qué. Y en este caso el diputado Lejos, que es un tema personal, tendrá que resolver sus problemas también.